Recíbeme Recíbeme, como uno de tus jornaleros Recíbeme, tan solo quiero tu perdón No soy señor, ya no soy digno que me digas Me digas, hijo de mi vida, porque he pecado contra ti Déjame tan solo estar aquí, en tu mesa no me des lugar Ya tengo bastante con que tú me des tu perdón Recíbeme, no con honores ni con fiestas Recíbeme, porque a tu lado soy feliz Pues me he dado cuenta que es mejor Un día en la casa del señor Que vivir mil días separado De tu amor Aleluya Recíbeme, como uno de tus jornaleros Recíbeme, tan solo quiero tu perdón No soy señor, ya no soy digno que me digas Me digas, hijo de mi alma, porque he pecado contra ti Déjame tan solo estar aquí, en tu mesa no me des lugar Ya tengo bastante con que tú me des tu perdón Recíbeme, no con honores ni con fiestas Recíbeme, porque a tu lado soy feliz Pues me he dado cuenta que es mejor Un día en la casa del señor Un día en la casa del señor Que vivir mil días separado De tu amor Recibeme, recibe amor He vivido tanto tiempo así, necesitado Y en esos momentos duros Me di cuenta que muy pocos, muy pocos Tienden la mano No caiga yo en las manos señor En las manos del hombre Porque no hay misericordia Porque no hay misericordia En los hijos de los hombres Y cada día más duro Se pondrá su corazón Maldito el hombre Que confía en el hombre Maldito el hombre Que no confía en Dios Maldito el hombre Maldito el hombre Maldito el hombre Maldito el hombre Que no confía en Dios He vivido tanto tiempo así, necesitado Maldito el hombre Y en esos momentos duros Me di cuenta que muy pocos, muy pocos Tienden la mano Maldito el hombre No caiga yo en las manos señor En las manos del hombre Porque no hay misericordia En los hijos de los hombres En los hijos de los hombres Y cada día más duro Que no confía en Dios Que no confía en Dios Maldito el hombre Que confía en el hombre Maldito el hombre Que no confía en Dios Maldito el hombre He vivido tanto tiempo así, necesitado Maldito el hombre Y en esos momentos duros Me di cuenta que muy pocos, muy pocos Tienden la mano Maldito el hombre Maldito el hombre Maldito el hombre Que no confía en Dios Porque no hay misericordia En los hijos de los hombres Y cada día más duro Se pondrá su corazón Maldito el hombre Que confía en el hombre Maldito el hombre Que no confía en Dios Maldito el hombre Que confía en el hombre Que confía en el hombre Maldito el hombre Maldito el hombre Que no confía en Dios He vivido tanto tiempo así, necesitado Y en esos momentos duros Me di cuenta que muy pocos, muy pocos Tienden la mano Maldito el hombre No caiga yo en las manos Señor En las manos del hombre Porque no hay misericordia En los hijos de los hombres Y cada día más duro Se pondrá su corazón Maldito el hombre Que confía en el hombre Maldito el hombre Que no confía en Dios Maldito el hombre Que confía en el hombre Maldito el hombre Que no confíe en Dios Yo quiero muchas cosas, Dios sabe que es así Pero lo que más quiero es el amor de Dios Necesito dinero, Dios sabe que es así Pero por el dinero no doy mi salvación Sería hipocresía decirle a mi Señor Que no me gusta nada, nada me deseño Yo no quiero esa falsa humildad Tampoco demostrarle a los demás Que nadie me gana en santidad Si eres fuerte o débil decide de una vez Que todos te conozcan como eres en verdad No lleves una carga que no puedas llevar Demostrándole al mundo esa falsa humildad Si no es hoy o mañana, pero el día vendrá Que todos te conozcan como eres en verdad Porque Dios por el fuego tu vida pasará Ayúdame a vivir mi salvador Que todos sepan como vivo yo Desde hoy hasta el final Ayúdame a vivir mi salvador Que todos sepan como vivo yo Desde hoy hasta el final Detén tu mano Señor Por el amor de Jesucristo Por el amor de Jesucristo Detén tu mano Señor Y en mis pecados no muerá Y en mis pecados no muerá Quinta el corazón de piedra y dame el corazón Arrepentido por haber pecado contra ti Quinta el corazón de piedra y dame el corazón Arrepentido por haber pecado contra ti Vete en tu mano Señor Por el amor de Jesucristo 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 Detén tu mano Señor Y en mis pecados no muerá Tu santa longa nimidad Me guiará al arrepentimiento Dame otra oportunidad Y en mis pecados no muerá Por el amor de Jesucristo Por el amor de Jesucristo No muera yo, tu santa longanimidad me guiará al arrepentimiento Dame otra oportunidad, en mis pecados no muera yo Quita el corazón de piedra y dame un corazón arrepentido por haber pecado contra ti Quita el corazón de piedra y dame un corazón arrepentido por haber pecado contra ti Detén tu mano Señor, por el amor de Jesucristo Detén tu mano Señor, y en mis pecados no muera yo Tu santa longanimidad me guiará al arrepentimiento Dame otra oportunidad, y en mis pecados no muera También en México yo alabo a Dios, al son del bolero ranchero Porque esta tierra tan hermosa, a Cristo abre su corazón De México hasta la frontera yo, he caminado predicando a Dios Y donde quiera que llegamos, la gente recibe al Señor Por eso le pido a Dios, en el amor de Jesús Que México tenga a Cristo como su Salvador Por eso le pido a Dios, en el amor de Jesús Que México tenga a Cristo como su Salvador Aleluya También en México yo alabo a Dios, al son del bolero ranchero Porque esta tierra tan hermosa, a Cristo abre su corazón De México hasta la frontera yo, he caminado predicando a Dios Y donde quiera que llegamos, la gente recibe al Señor Por eso le pido a Dios, en el amor de Jesús Que México tenga a Cristo como su Salvador Por eso le pido a Dios, en el amor de Jesús Que México tenga a Cristo como su Salvador Aleluya Aleluya También en México yo alabo a Dios, al son del bolero ranchero Porque esta tierra tan hermosa, a Cristo abre su corazón De México hasta la frontera yo, he caminado predicando a Dios Y donde quiera que llegamos, la gente recibe al Señor Por eso le pido a Dios, en el amor de Jesús Que México tenga a Cristo como su Salvador Por eso le pido a Dios, en el amor de Jesús Que México tenga a Cristo como su Salvador Yo soy uno que va, que va de aquí a allá Diciendo Cristo viene, es un trabajo hermoso Tan hermoso que, los ángeles anhela Yo debo predicar, la salvación de Dios A todos cuanto pueda Diciendo que Jesús, un día volverá A levantar su pueblo Diciendo que Jesús, un día volverá A levantar su pueblo Como me ha honrado Dios, dejándome que yo Predique su palabra, predique su palabra Es para mí un honor, cantar y predicar Del Rey del Universo Yo sigo predicando al hombre pecado Que limpie sus pecados Y pueda como yo, andar de aquí a allá Andar de aquí a allá, diciendo Cristo viene Y pueda como yo, andar de aquí a allá Diciendo Cristo viene Yo soy uno que va, que va de aquí a allá Diciendo Cristo viene Es un trabajo hermoso, tan hermoso que, los ángeles anhela Yo debo predicar, la salvación de Dios A todos cuanto pueda Diciendo que Jesús, un día volverá A levantar su pueblo Diciendo que Jesús, un día volverá A levantar su pueblo Como me ha honrado Dios, dejándome que yo Predique su palabra Es para mí un honor, cantar y predicar Del Rey del Universo Yo sigo predicando al hombre pecado Que limpie sus pecados Y pueda como yo, andar de aquí a allá Diciendo Cristo viene Y pueda como yo, andar de aquí a allá Diciendo Cristo viene ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ando buscando un amigo fiel En quien yo pueda confiar, Señor Dicen que aquí no lo encontraré Porque es difícil de hallar Será verdad lo que oigo decir Amigo el ratón del queso Con tanta gente en el mundo Y en pocos puedo confiar Amigo fiel como Cristo no hay Que dio su vida por mí Amigo fiel como Cristo no hay Que dio su vida por mí ¡Aleluya! Hay uno que parece, Señor El gran amigo del alma Y de repente se vuelve y es El enemigo más grande La hipocresía y la falsedad Es lo que abunda en el hombre de hoy Que por dinero y placer, Señor Le venden el alma al diablo Con tanta gente en el mundo Y en pocos puedo confiar Amigo fiel como Cristo no hay Que dio su vida por mí Amigo fiel como Cristo no hay Que dio su vida por mí Que tienes tú que te molesta Cuando escuchas un mensaje del Señor Que tienes tú con esa cara larga y triste Que no la puedes cambiar Que tienes tú que estás incómodo en la iglesia Que estás a punto de estallar Que tienes tú que siempre te vas enojado Y nunca te puedes gozar Ay, 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 será que el diablo Te ha clavado una espina en el corazón Ay, 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 correle hermano Y sácate eso de un jalón Ay, 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 pídele a Cristo Que te limpie el corazón Ay, 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 no esperes tanto Porque el diablo es un león ¡Santo! Ahora sí ¡Aleluya! Que tienes tú que te molestas Cuando escuchas un mensaje del Señor Que tienes tú con esa cara larga y triste Que no la puedes cambiar Que tienes tú que estás incómodo en la iglesia Si estás a punto de estallar Que tienes tú que siempre te vas enojado Y nunca te puedes gozar Ay, 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 será que el diablo Te ha clavado una espina en el corazón Ay, 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 correle hermano Y sácate eso de un jalón Ay, 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 pídele a Cristo Que te limpie el corazón Ay, 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 no esperes tanto Porque el diablo es un león ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Ajula! Que tienes tú que te molestas Cuando escuchas un mensaje del Señor Que tienes tú con esa cara larga y triste Que no la puedes cambiar Que tienes tú que estás incómodo en la iglesia Si estás a punto de estallar Que tienes tú que siempre te vas enojado Y nunca te puedes gozar Ay, 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 será que el diablo Te ha clavado una espina en el corazón Ay, 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 correle hermano Y sácate eso de un jalón Ay, 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 pídele a Cristo Que te limpie el corazón Ay, 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 no esperes tanto Porque el diablo es un león ¡Ay, ay, 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 ay! Entonces es un león